Ten valor de decir que no quieres seguir Si intentar no es el plan, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a grito que le tenga piedad Te amo y no quiero vivir en la soledad Te amo y no quiero vivir en la soledad